¡Hey! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, señores? ¿Cómo estamos? Hoy nos venimos a una aventura más. Hoy nos venimos a una aventura más. Estamos, no sé si es Cantón, conocido como Río Los Bueyes. Conocido por Río Los Bueyes, específicamente en el lugar conocido como Bosque de Agua. Esto es el municipio de Berlín. Está lejos, está lejos. Yo entré, o entramos nosotros ahí por el de Pío, que le llaman las Puertas Chachas, carretera Panamericana. Está como quizás a unos, qué sé yo, 30 minutos de aquí, de 30 minutos de la Panamericana hasta acá. Pero vale la pena ahí, vale la pena venir. El lugar se llama el Bosque de Agua. Una piscina de agua. Una piscina de agua natural. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? O sea, que hay locura, ¿eh? Sí, lo que hay que después le explica a la piscina. Para estar así, sí, sí, por aquí. ¿Y dónde está? ¿Dónde está la piscina ahí? Allá hay tres piscinas, pero allá no se acumula en agua. Por Dios. Al ser, señores, esto, la belleza natural. Ahí, fíjense que hay muchos lugares que no los hemos explotado, la verdad. Y no los hemos explotado y no se habían explotado por la situación que se estaba viviendo, por el alto índice del delincuencial. Gracias a Dios, por a mí, bueno, les digo, en otro tiempo yo no hubiera venido, ni me hubiese atrevido a llegar hasta acá, por el alto índice delincuencial. Y por los bandilleros, pues, por los bandilleros, pero hoy nos venimos, este, aventurando, como dicen, así es que por acá andamos. Si usted lo busca ahí en Facebook, aparece como el bosque, el bosque de agua. Está en Caserío, Cantón, Río de los Bueyes, me parece que es de, que es de Berlín. ¡Gracias! Buenas tardes, hija, ¿cómo está? ¿Ya metió a la piscina? Vale. Por acá está el primer nacimiento. Todo arregladito se ve, se ve, se ve, todo arregladito se ve diferente, la verdad. Ahí, búscalo, como les decía, búscalo en Facebook, pero ya aparece, pero ya aparece, el, el bosque, el bosque de agua. Y la verdad yo creí, creí que no iban a haber, este, que no iban a haber muchas personas aquí en el lugar por la distancia y por lo peligroso que era la zona. Bueno, hey, usted antes intentaba venir aquí a esta zona, les aseguro que, les aseguro que, que no hubiera, que no hubiera llegado hasta acá, no hubiera llegado. Porque toda la zona, porque toda la zona, cruzar este, San Simón, cruzar la barca, muy difícil, muy difícil. Pero hoy les mostramos, señores, las, la naturaleza bella, como dicen, que, que tenemos en El Salvador. Así es que, está largo, está largo, desde, como le digo, es de venirse temprano, porque el horario es de, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Esa es la hora de entrar acá al, al turicentro. Falta, falta, falta mucho, falta mucho que arreglen, falta mucho que arreglen, pero estos son los, los, este, como les digo, son los paisajes naturales que, que nuestro país presenta. Hey, hay abundante, abundante vegetación. ¿De qué nace? De aquí, específicamente, están naciendo. La naturaleza. Así es que, como les digo, allá anda, allá anda el fantasma siempre, llevándolos a los lugares más recónditos de nuestro, de nuestro país. Ahora, señores, en el caserío Río de los Bueyes. No sé si ustedes ya lo, ya lo habían oído mencionar. Caserío Río de los Bueyes. Aquí el turicentro se llama, este, el Bosque de Agua. Así se llama, el Bosque de Agua. Hey, la verdad está, este, está bien bonito. Está bien bonito. Es algo, este, que recién lo han, recién lo han creado. Y, pues, nosotros no quisimos pasar la oportunidad para, para venir y mostrárselo. Solo es, solo es, solo es esta piscina. Solo es una piscina, pero está, está grandísima. Y andan varias, este, varias personas. Espero, espero les guste. Me dejen ahí algún comentario. ¿Qué lugares les gustaría que visitemos? Bueno, digo, estamos, este, queriendo crecer ahí con, con nuestra página en YouTube. Está costando, pero, eh, lo digo siempre, mostrándoles lugares, mostrándoles lugares donde los otros, como dicen los otros, youtuberos, no han llegado, así es que. Observen. Que pasa. Ah, está de venirse, está de venirse, hay por las, estar por acá por las 10 de la mañana y a irse a las 4 de la tarde. Recomendado, señores. No lo digo, señores, gran paz y tranquilidad. Paz y tranquilidad, la verdad. Ey, eso no se hubiese podido hacer antes del régimen de sección. Aunque, aunque muchos, este, sean, sean críticos de esta situación, yo no me gusta mucho la política porque, pero lo que es, lo que es, se dice ahí. Lo que es, se dice. Antes del régimen de sección. Ah, ah. Y como siempre, un firulay no falta. Un firulay no falta. ¿Y este será firulay o será perro? ¿Es que Violamma'a? ¡No, no, 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 no , no, 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 no. Yo también, yo tampocofennın, no, no, vehicles, Kingston, yo! Acabllo pequeño? De ahí atrás. Soraya됐ou? ¿Qué cargas? Gracias al pesto. Wami? Saludame, caso Ariatzen. Pasoselando al pesto. ¡Suscríbete! 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 Hele señores que como les digo no importa no importa en que venga no importa en que venga en camión, aquí está ahí los vecinos se organizan ya saben ustedes cuando se trata de la jodarr e ir a excursionar pues nos vamos, nos vamos nos vamos en el camión nos vamos en el camión señores y aquí está el talpetate y aquí es de berlín y esto estaba abandonado porque era peligroso antes por lo menos ahí para pasar yo soy algo nuevo que ha venido aquí no le puedo dar seguridad pero vino tanta gente hoy hasta el 1 de mayo no, si lo menos no bajaba de 250 personas aquí y ahora ha visto si no, digamos que hasta 3 vendaban para hacer su cepita hoy luego ha venido a vivir acá, ¿cierto? si hombre, ¿Cantón Colón o El Talpetate? aquí Cantón El Talpetate ¿Cantón El Talpetate? ¿Y Colón dónde? Colón encima arriba yo pensaba que aquí era el río Los Bueyes no, el río Los Bueyes es más abajo siempre mirando la calle, una calle que va a ir para allá, para abajo ajá ¿y cómo le llaman a este turecentro? mire que aquí no les sabré decir pero no... un día a día estoy viendo el mero patrón ese de aquí, no dijo nada ¿y esa donde está la siembra de cacao también es del mismo patrón? sí, en una granja donde me habito, se está ahí también ajá ¿y quién es el dueño? este... mire que el que cuida aquí le dicen este... le dicen Armando... pero... no sé... el mero dueño es un chel de gringos... a ver, no les sabré... ah... don Armando salió aquí... él es el que... como que cuida... pero el mero es ese... ¿pero ese viene de Estados Unidos, don Armando o no? no... no, el dueño sí... ¿es un flaco? sí, el de alto... ajá... sí... sí... ah... ¿tiene terrenos allá también, allá por Santiago de María? sí, hombre... por esto es con él... ¿tiene vacas, don? sí, hombre... demasiado... ¿y está comprando también, don? sí, hombre... porque... de él es también una de esas caderas de arena que está por ahí... en la vida... hay unas máquinas... ajá... ahí también... está creciendo con todo... sí, hombre... no, hombre... daba miedo venir aquí a esta zona por... por los mareros... no, hombre... si ahora que... que... oye... que los agarraron a todos... a todos... a todos... a todos... y aquí en esta zona los agarraron, no? todos... y aquí no queda ni uno... y aquí ahora... por eso es que todos vienen... no les digo por afuera... venidos... cuando... subieron las fiestas... de... de este mes que pasó... ajá... vamos a hacer el mirado, hombre... demasiado... ¿hoy para abril? sí, hombre... demasiada gente aquí... pero había muchos mareros ahí, hombre... o... el de primero dije que sí... pero ahora el alerro... cómo estará la cosa... está calmado... está calmado... hoy que ya lo agarraron a todos... le ha puesto la piel a Bukele, hombre... demasiado... y por todo eso hay un lado patrilano... ahí estamos, brother... todo me recuerda a ti... todo me recuerda a ti... hey... ahí estamos... ahí estamos, señores... gracias por haber visto el video... nosotros... nos retiramos ya de acá... por ahí hablamos con un muchacho... dice que... antes estuvo difícil esta situación... hey... gracias por ver los videos de Black... de Black el Fantasma... así es que suscríbanse... suscríbanse a la página, señores... hey... saluditos... saluditos...